Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tu Bro Tecnológico Hoy traemos como video, como optimizar la ventilación en tu bome Ok, aquí vamos Ok amigos, siempre queremos optimizar la ventilación y más en equipos gaming, en este caso Omen Cuando el equipo se carga de trabajo o bien sea un juego que tengamos ejecutando y sea pesado Entonces es fácil de hacer, lo que tenemos que ejecutar es el Omen Command Center O lo que llamamos ahora Omen Gaming Hub Que es un nuevo de actualización y lo hacemos de esta manera, ya les voy a explicar Ok amigos, como observan tenemos la máquina, para abrir el Omen Command Center presionan allí O en la tecla también hay un atajo, abren la aplicación, ahí está Se va a donde dice Omen 15 del lado izquierdo Y después subimos y nos vamos donde dice control de rendimiento Allí como notan dice ventilador, velocidad del ventilador y la subimos a máximo Esperamos un momento como para que noten la diferencia, está a 57 grados, bajó a 53 Y lo que hace es variar la temperatura, los ventiladores van a funcionar al máximo Y eso hace que se enfríe mucho más rápido el CPU Y así trabaja con mejor, trabaja más óptimo, trabaja mejor Y debería, ya volvió a bajar, ok Ahí está la prueba, la volvemos a colocar en automático Solo estamos haciendo la prueba en este equipo, está en reposo Y sería todo amigos, fácil de hacer Muy fácil, observaron, no es difícil Esto se hace solamente cuando vemos que necesitamos trabajar, vamos a decir al máximo O en óptimas condiciones, o sea subir al equipo y trabajarlo al máximo Subimos los ventiladores, ellos van a subir al 100% y van a trabajar al máximo Y eso hace que el CPU se mantenga más frío Al estar más frío, si realizamos más tareas O le exigimos al procesador Va a estar más tranquilo porque va a estar más frío Y va a trabajar más eficientemente Entonces, bueno, ahí les dejo ese video Fácil de hacer Recuerden suscribirse No olviden que estamos para aportar conocimiento Nos vemos en un próximo video Chao